hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tele que nos soy la teleprinces para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya ya estamos en el en el caserón del yeti el abominable hombre de las nieves pasa mi puntería mejor a ese paso voy a terminar gastándome las flechas más cerca y listo parece que ya nos sacamos las flechas así que listo bueno esta vez no no tocaba bueno esta vez no me moví mucho el trajo relámpago es darme doble filo aquí porque como es un sitio comenzamos en plataformas estrechas puedo caerme y ahora sí vamos por el cofre pues casi y ahora sí vamos a ver qué hay en este cofre una brújula bueno algo es algo ahora vámonos a utilizar el gancho nos vamos nos vamos despacito sin caerme así para evitar caerme ahora ahora vámonos con con no 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 Bueno, el mandoble de volador no es mala técnica No es mala técnica Un segundo Luego te atiendo Qué raro Ah, tal vez aquí fue donde fue mi brújula Ahora vamos a buscar Wow, había algo enterrado por ahí Era un cofre Y listo, abrimos el cofre Y una llave pequeña se nos abre Hay un lobo que me sorba El paso Y ahora nos sumamos en manos Aunque nos sumamos en la arena Pero vale No pasa nada Y ahora Ya tenemos las balas de cañón Ah, que por cierto Espera un momentico Antes que nada Bajamos la palanca Y por supuesto Colocamos la La bola ahí Y listo Salimos Algo Me dice que este bloque va a estar en el otro lado Y nos puede servir de algo Bueno Básicamente eliminé a estos lobos Por si estorbaban En el camino Y listo Y listo Bueno No todo fue una pérdida No No fue una pérdida de tiempo Después de todo Al final y al cabo Un momento Ya se me acabaron las flechas A ver A ver como me va Cinco bombas Listo Ya está Un momento En la bola Ya sabía yo Que faltaba algo Ahora Movemos el cañón 80 grados 180 grados Apuntando Hacia este monstruo Colocamos la bomba Y ¡Plaf! 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 No, no, no. Le clavamos por ahí. Cuatro corazones. Vamos. Vamos para allá. Y listo. Ábrete, sésamo. Aquí se viene una batalla contra el mini jefe. Todas, todas. Hay que venirse... Hay que venir preparados. Algo me dice que necesitaría un gancho lanzable. Unas armaduras por ahí. ¿What? Wow. Así que una de esas armaduras están vivas. Reflejos no me fallen ahora. Ah, no necesariamente las dianas. No, todo. Bueno. Algo. Ya sabía que era más difícil. ¿Quién? 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 Bien. Bueno. ¡Voy! 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 Wow, vaya manera de acabar con ese sujeto. Bueno, cuando lo jugué, cuando lo jugué algunas veces, me quedaba bastante difícil derrotarle, hasta perdí a un hada, por eso. Pero ahora, no, no me pareció tan fácil, solamente había que utilizar algunas técnicas y toda la pesca. Y ahora, tenemos el mangual. Y ahora, ya... Ah, las botas de hierro no las necesito tanto. Por curiosidad. Mejor no nos vamos ahí, por las ramas. Vámonos adelante. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. No me fui yo a este hielo. Listo. Guardamos esa bola de hierro. Y ahora, abrimos. Tenemos el queso de cabra. El queso... Este queso está hecho con la leche de las cabras de tu querido pueblo. Todo girando al pueblo de Ordo, ¿no? Vaya, vaya, más comida. Ya sabía yo que... Lo había dicho sin mucha convicción. ¿Qué le vamos a hacer? Será mejor que lo volvamos a preguntarle otra vez. Pero antes, hay algo que voy a hacer. Y es ese puzzle. Voy haciéndolo. Y... Ábrete, sésamo. Ahora sí. Bueno. Esperando. A ver, acérquense. Acérquense. Mejor me da lejos. Ya cogí el truquillo para... El... El ataque giratorio. Destruir. Y listo. Estos bichejos no me interesan por el momento. Y ahora... Regresamos al puzzle de hielo. A destruir. A destruir todo lo que se venga para adelante. Y listo. Ahora todo está listo. Y listo. Se me está ocurriendo una buenísima idea. Este bloque por el momento se va a quedar quieto. Aquí es una buena maniobra. ¿Es así? Y abrimos la puerta. Está al lado. Y ahora nos falta el otro. Si mal no me equivoco es este. Lo que hay que mover para introducirlo al otro hueco. Los buenos puzzles se hacen con la cabeza fría. Y ahora... Vamos por el cocinero. Pero antes... Vamos por... La botella. ¿A ver? Como mínimo... Ocho. A máximo ocho corazones. Y llevo cinco partido. Así que no voy a utilizar la porción roja todavía. Oye. Te voy a hablar. Le falta algo, ¿no crees? Huele que alimenta. ¿Qué llevas ahí? Oye, tranquilo. Ah, un ingrediente perfecto. Justo lo que quería. Ahora a cocer despacito. Ya verás cómo... Cerra la sopa. Vamos un poquitín. Y ahora sí. Sopa deliciosa. Ocho croissones, igual que la... Que la poción. Pero de momento no la voy a utilizar. Ya cuando ya... Estén apuros. O... Alia perdió ya los ocho. Me quedan dos corazones, más que todo. Como máximo... Cuando me queden máximo dos corazones, voy a utilizar la poción roja y... La sopa... Deliciosa. Ah, MJP. Ya me acuerdo. Para no olvidarme, la guardé en el cuarto de al lado del dormitorio a propósito. Y para colmo, se me había olvidado. Soy un caso. Es aquí. Donde está la marca. Gracias por el dato. Seguro que... Tiene que estar allí. Por favor, ve a por ella. Y listo. Ya está. Algo me dice que... Necesitaremos unas albolas. Un momento. Antes que nada... Voy a bajarle la palanca. Bajarle... Bajarle la palanca. Bajarle la palanca. Y... Llevamos una de esas bolas de hierro. Oye. Ahora sí. Encaja. Encaja. Y ahora... Pero... Antes tengo que deshacerme ciertos viejos. Pero... Por el momento... Desplazamos el hielo. Y aquí hay uno... Un dragón de hielo. Aquí hay una apertura. Tengo que evitar que su aliento me congele. Y los reventamos. Solamente quedan sus... Sus carvings. Y los destrozamos. Y los destrozamos. Porque sí. Aquí hay. Ah... El... La rupia. Bueno... No... No hay mucho caso. Bueno Vamos a bailar con él Vamos Ups, nos congeló Nos llevamos en congelamiento Rupias Oye, agarrar Y listo Bueno Por lo que Por como valen unas rupias Wow Esto ha sido destrucción masiva Y lo demás tontería Agarramos el cañón Y ahora vamos por la bola Y a plantarla por ahí Y una vez que pasemos la puerta Lo vamos a dejar por ahí Cogemos la bola De hierro Que sirve de bala de cañón Ese mangual Es bastante interesante De ver Algo me dice que Bueno Hay una Hay un coso de la llave Pero Aquí hay Una especie de De hueco Y listo Cogemos el cofre Vamos a coger el cofre Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gusto Pueden darle click Al botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego